En el municipio de Victoria estuvimos acompañando los grados de 19 jóvenes que además de bachilleres se convierten en técnicos de saneamiento ambiental con la Universidad de Caldas a través de nuestra estrategia Universidad en el Campo. El gobierno de Caldas, en cabeza de nuestro gobernador Luis Carlos Velázquez Cardona y la Secretaría de Educación, mostramos nuestra complacencia y beneplácito de poder acompañar a estos jóvenes en sus proyectos de vida. De igual manera, es la invitación para ellos, para sus familias que los sigan apoyando, es a que continúen su ciclo académico. De hecho, estos jóvenes que terminan este técnico se van a vincular en el segundo semestre ya al técnico, al tecnológico y eso permite un escalón más para poder vincularse al ciclo profesional. De tal manera, entonces, que la invitación es a que continúen avanzando. Felicitaciones sinceras para estos jóvenes y nosotros, como Secretaría de Educación, continuaremos acá apoyando todos estos procesos, fortaleciéndolos cada día más para el desarrollo local, ya que esto permite que los jóvenes no se desplacen desde sus territorios hacia las ciudades para poder continuar desde la educación media a la educación terciaria y educación superior.